Vamos a hablar del Circuito Chileno de Surf 2018, que vuelve a la actividad con la presentación de la quinta parada del Tour, esta vez y por primera vez en la historia en el litoral central. Norma y Eco, el Quisco Pro 2018, se desarrollará del 24 al 26 de agosto en el caso del Circuito Chileno, y el 27 y 28 del mismo mes, con el Campeonato Nacional y Latinoamericano de Surf Adaptado, un certamen que se realizará en Playa Angarroa, torneos que reunirán a los mejores surfistas nacionales y adaptados de toda Latinoamérica, compitiendo por los puntos para el ranking nacional y un cupo para la selección chilena en el caso del surf adaptado.